muy buena gente como estamos estamos aquí en youtube un día más con un nuevo vídeo una nueva serie quizá hay water hay water un juego se llama high water y es muy chill este es el lobby y si te gusta la smr lo puedes dejar de fondo y aquí te quedas les go vale libros y periódicos álbum de fotos opciones la opuesta en español es verdad que lo gráfico no los he visto intenta ponerlo en uff vale el máximo que me dejes este creo los que yo intentaré igualmente de vídeo lo grabaré en 4k y ver qué tal quiera les go vale una vertida es la gran catástrofe ecológica la región que rodea alza bail ha quedado inundada ojo de los mismos creadores de cup creo en el mundo entero se ve asolado por conflictos pero la zona inundada sigue siendo una especie de limbo que mantiene a los habitantes privilegiados de alfavail tras los muros de la ciudad sin embargo alfavail ha interrumpido los programas de ayuda sin previo aviso y ha condenado las zonas cercanas al desastre la ayuda era una garantía de paz pero ahora los insurgentes ganan terreno mientras los habitantes de se agrupan para defenderse circula el rumor de que los multimillonarios de alfavail planean una evacuación a marte la tierra se vuelve inevitable por momentos y el planeta rojo es la nueva esperanza de la humanidad ojo esto es de cup pero antes de de cup vale en otra serie por ahí que la vamos a terminar no la ven y peter pero es el post a este juego yo creo nico es un adolescente harto de sobrevivir de dudas penas quiero intentar lo imposible entrar en alfavail y si los rumores son ciertos colarse en un cohete a marte guardando la partida de los mismos creadores que de cubo entiendo después va a grabar el otro capítulo y yo que no la tengo terminada y así la llevamos los dos para delante mar y nicos chaval despierta me he dormido y haces por aquí saquear pero sin mucho éxito vamos de camino a high water high tower hace dos semanas deja que high tower no recibe ayuda de alfavail pues a nosotros aquí ya nos queda nada y yo no puedo luchar contra los insurgentes no con los niños si la cosa está poniendo fea los insurgentes se han hecho con dos puestos de alfavail estar en high tower al anochecer vuelves la lancha es mi casa pero mi meta es llegar al alfavail eso es un suicidio como quedarse en high tower en fin cuando llegues pregunta por nana dile que te envía nicos te ayudará gracias nicos nos vemos allí buena suerte bueno bueno el tema de la radio es similar a lo que había antes ¿vale? esto es una radio no te va a dejar ahora por favor vale la brújula te ayudará en tu viaje si te llegas a perder los puntos amarillos representan las islas de la historia principal mientras que los puntos blancos llevan a islas ocionales cercanas la pregunta es ¿este audio tío tiene copy? porque es que me parece demasiado pro como para que no tenga copy ¿sabes? parece que no parece que no inventario la pala ¿no? ataca del colombón en el nido y un frijito de cola ¿vale? mira tío que imagen más que más antes que allí ¿eh? bueno bueno estoy agotado todo lo que tengo que llevarle a las 50 críos a esas ganas son latas de raviolis no puedo seguir así me parece que en esa cancha haya algo sociedad alfa bail bank entra en el ciclo para atacar el bote bien m recoge la pelota de aboncesto para los niños ¿vale? tenemos aquí tenemos que asumir que las inocciones son la nueva normalidad afirma el alcalde de alfa bail tengo el latón cambiado tío i 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 Si esa blanca, la blanca es secundaria Hay otra Hay gente allí, ¿no? Hay gente allí Ah, no, este es el que tengo que venir, ¿no? Chaval, ¿dónde estabas? Me dormí y quedé a la deriva ¿Vienes conmigo? No, chaval, me vuelvo a ser todo al menio Pero deberías ponerte en marcha He oído tiros Van a cerrar el hueco Ya solo quedan unas pocas millas Gracias, sí, me voy a ir a Hightower Sigue tu plan Todos los imbéciles de Alphabet estarán a salvo Lo intentaré Escucha, chaval, si alguien puede conseguirlo, ese eres tú Eso es pero, viejo, ¿dónde están mis cosas? Ahí, en la parte de atrás ¿Ya has curado del corte? Una lata de alubias y dos de pasta Eso es lo que quieren Tierra Inevitable La vida tras el diluvio Si crees que nos adaptaremos sin más a las inminentes sequías Inundaciones, tsunamis y pandemias Te equivocas Lo que creímos que era el progreso de la especie humana A través de los milenios Como la interpretación del Walter Benjamin Del Angelus Novus de Paul Klee Era en realidad una catástrofe Vale Y para ir ahí atrás Ustedes, ¿no? ¿Pero qué? Vale, combate No Tu turno Tu turno Muere se hace la cadiza seleccionada Ataque A ver, a ver Unidad activa actualmente This is your select Este es tu persona seleccionado Presiona Clicca y presiona Y mantén Para más información Ataque un enemigo Con un remo infligado de daño O un enemigo Para que Te ataque En su siguiente turno Vale Los personajes Con el atributo de natación Pueden cruzar Las casillas de agua El hijo De un activista Estrego Este es el chico, ¿no? Vale Avatares de los enemigos Puedes clicar en un enemigo Para localizarlo O doble clicar Para ver más información Sobre ellos Vale La reacción Aquí puedes encontrar Todas las acciones De movimiento Y ataque diferentes Cada personaje Puede usar una acción De movimiento Y una acción De habilidad por turno Conmover Seleccionado Haz clic en la casilla A la que quieres Que tu personaje se mueva Moverse Conmoverse Seleccionado Haz clic en la casilla A la que quieres Que tu personaje se mueva Si, eso me va a quedar con lo ya Ciento de ataque Elige una acción de ataque Y fija un enemigo Como objetivo Para atacarlo Atacar desde atrás Y inflige daño adicional Vale Elige una acción De ataque Y fija un enemigo Como objetivo Para atacarlo Atacar desde atrás Y inflige daño adicional Turno del enemigo Vale Me quita un punto de vida Es el que lo encuentra Se lo queda Vale Me gusta a mi mucho El de este por turno Pero no creo que es algo secundario Creo que es algo secundario Combates por turno Nunca me han gustado Ahora cogemos nuestras cosas Un mapa Consigue tus cosas Vale Consigue gasolina para largo Largo entiendo que es la La lancha Recoge la pelota de avance Esto para los niños Vale Hay comida suficiente Para décadas Afirma la portavoz De gobierno De alfabail En un comunicado Bien Un tío ha querido Robarme las cosas Pernudos buitres Podría saber De levantar el sofá Y adorarme Estoy viendo comedias De nubes Y no va el rebobinado Baja Nos vemos Básicamente Chao chaval Y hay que buscar gasolina ¿No? Que intento serán Otro lado Si aquí no tiene Que me interesea Yo parece el jueguecito Original por lo menos ¿No? No He visto un grupo De borrachos De alfabail En la plaza De la justicia Siempre Tienen un bidón De repuesto Vale Ante la falta De motor Podemos usar Los remos ¿No? Y aquí Habrá combatitos No me apetece Combatitos La verdad Este por turno Es lo que menos me gusta De todos los juegos Que existen El servicio meteorológico De alfabail Cambia la definición De inundación Para evitar Asumir los costes Por daños Y pólizas de seguro Y cabrones Necesito esa gasolina Tu la ves Pero yo no la veo Ah mira Alfabail Alfabail debe arder Ah me llamo Estreidor A mi No Ardele Por alfabail Yo me voy a ser Gasolina Por hombre Oye que te vas a hacer daño Que sentido tiene Es que necesito Esa gasolina No te me acerques Tengo que hacer algo Antes de que se prenda fuego Y como evitamos Que se prenda Estos tienen los objetos Interactuales Durante el juego Muchos de ellos Serán útiles Durante el combate Accedo en la casilla Para tener más información Vale Discuente y distribuye Solo para protegerte O empujar al enemigo Empuja al enemigo A la casilla Y ofrece Dos de protección Por cada golpe Debo irse a cubierto ¿No? Sí A bueno Dos de protección 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 ahora me ha protegido y ahora esto no vale fácil es inútil ni siquiera puedo suicidarme necesito esta gasolina donde vas a ti te lo voy a decir pues yo estoy harto de ser guardia que le den al general frankenheimer los de alfabier no tenéis de medio y muy largo le decimos que vamos a estar chavales pero si vamos a estar me han dado el logro vale genial puedo acompañarte hay una familia allí vale pero vean esos problemas o sea que no lo llevamos que más estoy tan borracho que me dormire he deseado que me vean con uno de alfabier me salvas y ahora me abandonas a mi suerte no bueno vale pero no le damos la atención o sea que lo dejamos que venga no me despertaré hasta que lleguemos vale y ahora me lo llevo esto no entiendo que tenemos un nuevo objetivo ya tenemos todo vamos a venir a llegar a la puerta sur guardando partida ahí vamos con el compi podríamos haberlo dejado tirado eh por lo que veo que brutal a ver que tal ojo insurgentes bloque 395 se supone que hay sitios alternativos a los que ir pero realmente es un poco lineal ¿no? porque yo puedo desviarme por ahí uno me va a desviar que se vean las cosas feas de los juegos hay un punto blanco y un amarillo va este es blanco eh va este blanco eh va este blanco eh va este blanco eh 45 para la boda esto me veo es el padrino es uno de esos trabajadores modificados efectivamente de orinoco algo así el sindicato es una secta sindicato laboral siempre quieren donativos quieren ver a mi oveja quieren a mi oveja ver a su boda no le dejen no entre de medirse a nadie entendido esto pues vale adiós señor ganizaron adiós de isi o sea que si la quiero me tengo a pelear ese tiene pinta de me va a poder ah pues no supongo más adelante podemos volver a trabar algo aquí hay otra secundaria orinoco delivery ofrecerá entretenimiento gratuito la odisea una secuela moderna esta secuela de la odisea de homero es una especie de complemento de ulises de james joyce escrito en el siglo 20 pero también a continuación de la traición iniciada con la divina comedia de dante como es bien sabido lo dice o vuelve a su hogar con penélope pero debe emprender otro viaje a fin de cuentas el 10 es el viaje y no el destino lo que marca una vida de auto como de otro descubrimiento no obstante conserva siempre en tu alma la idea de it acá y aquí para que hemos venido no entiendo que para eso como será para los coleccionables no la música me parece una joya tanto de este como de de cup para la izquierda tenemos cosas la fiesta la boda entiendo bingo pilas para la cámara las tierras de cultivo muy afectadas por las sequías extremas se podría mandar agua a estas zonas vale entiendo que hemos cogido pilas para la cámara que nos la van a pedir seguramente en esa boda no es lo que yo entiendo él no está durmiendo sabes vamos a ir a este secundario podemos reunidos sobre el agua 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 por todas partes y ni una gota de para beber samuel taylor o el ruiz vamos al punto amarillo no que ojo que hay algo vamos a parar en esta isla que creo que es punto importante y el mapa tiene un objetivo nuevo que es consigue pilas para la cámara recoge a george en la boda vamos a pedir primero los papeles del fondo a poco jorge estás llorando tú he hecho mientras la segunda es la plantación de bueno es que mi amigo sam se ha casado con su primer amor son dos chicos o es una chica eso venga seguimos me sigue contando su primer beso fue en ese patio estás sensible porque llevas una semana sin ver a mila esta es mi gente somos un sindicato de trabajadores son my god mis hermanos mis hermanos y hermanas vale george deberíamos irnos y vienes a la boda sin regalo es que la vez que no tenemos comida has estado viviendo otra vez solo un traguito oye hay un carnicero muy molesto ve y trae una oveja yo? ¿pelearme con ese tío? pues entonces no me voy vale pero hay que llegar a casa antes de que se denunchezca tuve al mercado ecológico y trae delicatessen pero nada de peros que locura y yo os declaro marido y mujer puedes besar a la novia vale te voy a traer la ovejita del carnicero es lo que os decía luego tendremos que venir vale el fin de los tiempos esta vez de verdad dice Frankie Fukushima regresa con el quinto ejemplar de su exitosa saga Fukushima que reconoce que a lo mejor los cuatro libros anteriores no estuvieron precisamente aceptados expone que por esta vez sí que es el fin de los tiempos de verdad si no le crees solo tienes que mirar por la ventana claro vamos a insistir y al final aciertas vale pues ya está visto lo de la isla y tendríamos que ir al carnicero vamos al carnicero chavales vale me manda a hacer recaditos me manda huevos totalmente de acuerdo brother tanto lío y para qué latas de raviolis ahí está el carnicero que nos va a partir la cara y el otro ahí que es un bulto que ni ayuda ni hace nada y seguro que no la lía adelante ya verás otra vez tú sí tío otra vez yo me mandan te envían a robar mi Daisy bueno me la quiero llevar con tu permiso pero te lo quiso con tu pellejo entonces nada de chuletas ven aquí mocoso te voy a hacer pedacitos bueno con batito vale tu turno vamos a intentar ir aquí ¿esto qué es? ojo hostia pues ni se me había ocurrido poder hacer eso no sabía que se podía digo me voy a poner ahí va a estar al cubierto pues listo pues mira Nikos te ha traído un regalo de boda mira Nikos te ha traído un regalo de boda gracias Nikos pero podríamos habernos llevado a la oveja hay cosas más importantes que sobrevivir venga que Nikos va a hacer una foto de todo el grupo ¿cómo? ¿lleva en la cámara? venga ya George no me iré sin una foto vamos a hacer la foto de las narices ahora la hora de la foto sonreír decir patata vale ha envuelto un trozo de tarta nupcial para Mila pero si necesitamos energía de camino no pasa nada por darle un bordillito ¿no? claro tarta de boda dos puntos de salud ¿vale? primer item primer item que nos dan para curarnos George equipamiento potenciadores durante el viaje juega la musiquita encontras con potenciadores que podrán ayudarte durante el combate solo puedes equipar dos potenciadores por personaje efectos instantáneos los objetos del efecto instantáneo no traigan potenciador de un solo uso efectos continuadores comprender está igual durante el final de la batalla vale o sea que ya tengo a esta inventa para pelear con él también ahora somos tres un momento ¿qué hace aquí esta rata de alfabail? ah está fuera de combate esta mañana ha intentado prenderse fuego lo siento colega en esta lancha no hay sitio para nadie de alfabail ¿lo va a tirar? si pones algo las manos vacías rota para lo que ha hecho vamos a la zona de restauración vale bueno curioso ojo a los militares estos han tomado otro camino y era un momento en que nos tocará las narices quebab de rata bueno gente creo que hemos pasado al primer capitulillo y lo vamos a dejar por aquí espero que os esté molando la serie el juego por así decirlo si veo que tiene algo de apoyito le damos yo le daré si no con toda la calma del mundo ya sabéis The Coup una serie que tenemos en curso en el canal tiene que ver con este solo que The Coup está basado posterior a este juego esto es pre-marcha de los humanos a Marte así que nada hasta el siguiente vídeo comenta déjate un like y dime que te ha parecido el juego por lo menos vistosamente bonito música interesante e historia entretenida hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!